Hoy, a partir de las 15 horas, empezará un pregón cultural y luego del recorrido por las principales calles del Cantón, se llegará hasta el malecón, por el malecón escénico y luego al muelle, que es el punto donde se realizará el lanzamiento oficial de la campaña Artes para Todos, un evento liderado por el Gobierno Nacional a través de la Casa de la Cultura y la participación del Ministerio de Cultura. Y obviamente en territorio, con el direccionamiento del economista Javier Pincai, nuestro alcalde, se realizará esta actividad. Recordar que hoy es el lanzamiento nacional, en todas las provincias se está realizando este lanzamiento y en Manaví, el cantón escogido para este lanzamiento, pues el Cantón Puerto López. Y estamos ya ultimando todos los detalles, pues ayer se ha trabajado en la coordinación interinstitucional y quedó puesto prácticamente finiquitado para la participación de los grupos y artistas que llegan de la provincia, algunos grupos de la localidad, instituciones educativas y pues a presenciar hoy un acto importante que tiene como objetivo también el rescate de la cultura, saberes ancestrales, manifestaciones que en muchos lugares pues están perdiendo por diferentes motivos y el objetivo de este proyecto, de esta campaña, pues es impulsar ese rescate cultural. Hay un sinnúmero de instituciones externas, es decir, de la provincia, entiendo que vienen delegaciones de San Vicente, de Chone, Flavio Alfaro, de Puerto Viejo, son más o menos 70 participantes los que llegan, de aquí pues se han invitado grupos también como Cerca PES, un grupo de jóvenes emprendedores y gestores culturales, que estarán dándose cita para este lanzamiento. Aprovechando la oportunidad, pues hacer la invitación a todos, la colectividad de Puerto López, que nos acompañe en el recorrido, que nos acompañe impulsando, incentivando a los participantes y luego que nos acompañen en las instalaciones del muelle turístico donde se realizará pues el evento. Sabemos de que estarán confirmadas autoridades importantes en representación del presidente de la República, obviamente había confirmado hasta ayer oficialmente el gobernador, el presidente de la Casa de la Cultura y obviamente nuestro alcalde y otras autoridades a nivel cantonal. Entonces están todos invitados, realmente se ha preparado algo de manera rápida, pero con la importancia del caso. No todos los días Puerto López tiene la oportunidad de hacerse conocer no solo en la provincia, sino en el Ecuador, con un evento de esta naturaleza y qué bueno que haya sido escogido nuestro cantón por encima de todos los cantones manavitas. Así que eso tiene una importancia a gran nivel y pues nos corresponde a nosotros como funcionarios municipales impulsar esto considerando que está dentro de la línea y la visión estratégica de nuestro alcalde en donde tiene mucha participación, un espacio muy importante, la parte social, la parte cultural y la parte de identidad. Recordemos que todas las manifestaciones culturales que se van a realizar pues son parte de la identidad manavita, parte de la identidad ancestral, van a estar realizándose presentaciones de amorfinos, presentaciones de chihualos, contrapuntos, música, danza, todo eso es parte de nuestro rico acervo cultural y pues es nuestra obligación también rescatarlo, fortalecerlo y dejar un legado a nuestros hijos, a las futuras generaciones. Así que están todos invitados a participar. Esto es una fiesta de cultura de Puerto López para la provincia y tenemos que dejarlo en alto como siempre ha sido la característica de nuestro alcalde y todas las personas que estamos inmersas en toda esta actividad.